El Estado está organizado y estructurado a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral, siendo entre ellos independientes, separados, pero en constante cooperación y complementariedad. Órgano Legislativo, compuesto por diputadas, diputados, senadoras y senadores, tiene la facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano. Órgano Ejecutivo, compuesto por la Presidenta o el Presidente del Estado, la Vicepresidenta o el Vicepresidente del Estado y las Ministras o los Ministros de Estado. Órgano Judicial, compuesto por el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Constitucional Plurinacional. Órgano Electoral Plurinacional, compuesto por el Tribunal Supremo Electoral, los Tribunales Electorales Departamentales, los Juzgados Electorales, los Jurados de las Mesas de Sufragio y los Notarios Electorales. En el órgano legislativo, la Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores está integrada por 36 representantes, cuatro por cada departamento. La Cámara de Diputados está constituida por 130 miembros, elegidos en circunscripciones uninominales, plurinominales y especiales. La reunión de ambas cámaras es presidida por el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, vicepresidente del Estado.